Música 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 Vamos con la segunda batalla Música DHA Donde esta DHA Ruyo Paz DHA por favor DHA Y que pase adelante tambien DHA 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 Ruido para los frenes, Skytrap, Geyo. A bailar, a bailar. Que sopa bro. A bailar, a bailar. ¡Geyo! Manda un libravo cuando tu quieras. Me voy a agarrar como bro y a mi gata. Ya, Geyo. Dale un poquito de valor, bro. Y esto es valor. Valor a mi cuara. ¡Vamos! ¿Cómo sale? ¡Mano arriba, pues! ¡Mano arriba, pues! Ya la damos en 3, 2, 1. Tranquilo, amigo. Digo que converso. Vamos a sacarlo, pero verso por verso. Dijiste que había un nuevo formato en este universo. ¡Ah! Pasar de primera sin un esfuerzo. Sí, que idiota, yo lo puedo notar. Entiendes una cosa, no debes subestimar. Porque en esta ronda yo también te puedo sacar. Recuerda el relato de David y Goliat. Una cosa es poder, otra cosa es hacerlo. No verlo. O si quieres conocerlo, entonces vamos a verlo. Si quiero te puedo poner como quieras y rapeo. Esta es la viva prueba que se pierde en el sorteo. No, no se pierde en el sorteo, ya perdiste. Porque este rapero te enviste. Hey, no puedes conmigo y te voy a demostrar que no puedes ver victoria. Eres ciego en el lugar. Pero normal, si al final del día con mi equipo estamos matando gente que no necesito. Porque si al final del día esto es la mitología griega. Tú no ves la victoria con ojo Edipo. Cállate la boca y deja de gritarme tanto. Si no tienes nivel, solamente es un espanto. Ellos dicen que solamente ganas sin esfuerzo. Vamos a ver qué pasa hermano, si ustedes quedan tensos. Si quedamos tensos, entonces contigo converso. Y me quito la tensión lanzándote demasiado verso. Es lo que pasa cuando ahorita lo metes cabrón. Estás pescando a la mentalidad del tiburón. Qué idiota, qué idiota, en serio un deseo. Por eso yo lo asesino dentro del sampleo. Hablas de mitología, pues este es mi deseo. Tú eres un minotauro y a mí me llaman Teseo. Pero te pierdes en tu propio laberinto imbécil. Entiendes que yo te rapearé muy amazing. Dices que yo soy ciego, es la verdad. Es porque soy Kenji, no tengo nada que ver, pero mucho que matar. Mucho que matar, pero él va a fallar. No puedes pegarle a la base como lo hago en el boom, back, boom, track. Le pego acá y no va a llegar. Eres un corredor, mocho, no a la final. Tiempo. Un aplauso para la segunda batalla. Cuando los jurados estén listos. Decisión de los jurados. A la de... Tres, dos, uno... Pasa... La primera ronda. Tres, dos, tres, tres... Tres, tres. Tres, tres, tres. Me metís calfón. ¡Vamos! B, H, roughly. Así que lleva toma. Este equipo de Liga 1' que... Nosotros no le dijimos que te lo dijimos. ¿Quién sale? ¿No te eligieron lo que ganaba? ¿Este equipo elige quién sale? ¿Lo sabes? Vamos a jugar la segunda ronda. ¿Los otros empezamos? ¿Quién empezó? ¿Los otros empezamos? ¡Vamos muchachos! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Pollo! 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 En la improvisación sacaron a Teseo. Se quedan dormidos en las victorias. Son Morfeo. ¡Ay! ¡Qué feo! Que lo saque germano a él. Y yo soy el que le pega más feo. Teseo. Y el otro también fue con Teseo. Entonces le explico en este torneo que hago arte. Es que mi rima fue tan buena en el combate que las dos personas de ustedes tuvieron que contestarme. Tuvieron que contestarme, pues cállate la boca. Si no tienes el talento, hermano, si siempre te equivocas. Me vienes a frontear, mejor o mejor que llegue a la boca. Si no tienes nada de estilo, si tu flosis se desboca. Por eso es que no te veo. Estás rapeando cosas que yo las veo muy feo. ¿Sabes por qué? Porque tu solo eres empleado y no es Teseo. Yo quiero que conteste el Teseo. Que conteste el Teseo. Yo soy como Zeus. Te voy a dejar aquí como Perseo. Ni te veo. Vas a ver como me llevo y el trofeo. Hey! Tu te atrofia porque nunca ganas ningún torneo. Pero claro que tu no intercede al darte cuenta que pa' esto tu eres el chico Perseben. Tu dices que tu eres Zeus y ustedes son la familia. Porque se comen entre ustedes. Que conteste el Teseo. Ay! Que problema tienes este? Edwin Elvis no le creo. Pero bueno. Dice que este que conteste el Teseo. Si no tienen el talento, si tengo todo el privilegio. Llegó el Insano. El mejor rapper de los paisanos. Este no me gana piensa que gana el hermano. Claro que eres Zeus, pero Zeus son mis hermanos. Porque su poder previene del enano. Es que se caga en todos los... Ya, 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 ya. Que la damos en 3, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chao! Se la damos en 3, 2, 1, tiempo Que deseo, hermanito Prometeo Prometen tantos hermanos que no se llevan el trofeo Pero bueno, se atrofian en esta historia Yo soy el mejor se usar todas las trayectorias Es la cosa que aquí yo veo Por supuesto que en esto... Usted le da... Entonces con nosotros le damos y empezamos Vamos a repetir la batalla toda Dicen... Pero dentro del instrumental tonto cree Ahorita ni siquiera se le vea Porque yo cambio de era pero nunca la tenía ¡Tiempo! ¡Oh! Y ahora sí Vamos a ver cuál es la decisión en 3, 2, 1... ¡Bien! 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 ¡Bien!